Como es prodigio, como lo es Duradito, como lo es Nieves Quintero y uno de los nuestros que también se encontró en la salsa allá en Nueva York Don Yomo Toro, ¿ah? Uno de los maestros de la faria y gran tresista, cuatrista que hizo un gran trabajo que se quedó para la historia y mantenemos un sitial y gracias a Dios todavía en Puerto Rico siguen naciendo esos niños probadores que nos van a identificar poco a poco Esa es mi música de Puerto Rico, la trova Lo otro que ha venido últimamente, que es la cosa que quiera pero lo mío es la plena, la bomba, el 6 la que me identifica, la salsa, el guagulco ¿Ok? Y cuando hay letras bonitas, de buen mensaje, ahí estás ataca Eso fue lo que yo grabé con mi grupo Ataca por muchos años canciones que llegaran a los corazones vivencias y cosas lindas No es cantar a la mujer últimamente que dicen tantas cosas No, no, a la mujer hay que cantar cositas bonitas El pintar una paloma la pinta cualquier curioso Pero lo dificultoso es pintarle el pico y te coma Pinta un jíbaro en la Roma, todo lleno de placer Para no dejar de hacer pinta y queda satisfecho Pero no pinta en mi pecho el amor de una mujer ¡Eso! 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 Este es Moni Viles, este es Nicolás, este es Cristiano, este es Mara Limpiante, este es Julio Costa, este es Corquedale, el reángel Martín. Gracias por ver el video. En Pananda, nos vamos, en Pananda, nos vamos, en Pananda, nos vamos. En Pananda, nos vamos, en Pananda, nos vamos. Pananda, nos vamos, en Pananda, nos vamos.